¡Hola Sweeties! Bienvenidas a otro video, gracias por acompañarme. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes y en esta ocasión pues les voy a estar compartiendo un paquete que me estuvieron enviando de Gelmart. No le pregunté cómo se mencionaba, pero creo que es Gelmart. Porque anteriormente yo les había mencionado a ustedes que estuve adquiriendo este Gel que es para pegar los cristales y que me ha recomendado muchísimo. Bueno, me recomendó muchísimo en aquella ocasión del curso mi amiga Estrella Sánchez que ella es una de las distribuidoras también aquí en Monterrey. Y pues en base a un post me contactaron ellos que también tienen su tienda en Guadalupe para mis Sweeties que viven aquí en Nuevo León o en Monterrey, su área metropolitana. Les interesan los productos que ahorita se los voy a mostrar, pero más adelante les voy a estar enseñando cómo se utiliza cada uno de ellos, por qué, pues quiero que ustedes conozcan esta marca, ya que hasta ahorita el Gel me ha estado gustando muchísimo. Y a pesar de que no lo he probado en manos de alguna clienta, o bueno, porque no estoy haciendo aplicaciones, pero ni en manos de mis hermanas, me he dado cuenta que en los muestrarios no se les caen ni los balines. Entonces pues voy a seguirlo probando, les digo a ver qué tal. Y entonces ellos me estuvieron trayendo, bueno, mi amiga, que yo me imagino que ella es una de las distribuidoras de aquí. También me estuvo mandando, me estuvo trayendo esta cajita. Yo le agradezco muchísimo la confianza y la oportunidad de probar los productos. Y pues viene esto dentro. Déjenme irles enseñando qué es lo que ella me mandó. Me estuvo trayendo, miren, estos frascotes grandísimos de gel. Es el Glaze Gel y pues como yo lo que veo aquí es que es un gel semipermanente de estos que son efecto gelatina. Creo yo que sí. Voy a hacer como quiera el muestrario y ahorita se los enseño, pero aquí vienen las instrucciones que es para utilizarse. Dice solo para uso profesional y las instrucciones pues dice que se seca 30 segundos en una lámpara de luz LED y dice que en una lámpara de luz UV se estaría secando de alrededor de 2 minutos en una lámpara de 36 watts. O sea que pues sí requiere más tiempo. Era lo que les comentaba en un video anterior que les compartí de las diferencias de las lámparas y todo eso. Les decía que en una lámpara LED pues seca más rápido el gel a comparación a una lámpara de luz solamente UV. Y de este otro lado es este otro gel que es en color naranjita. También es de esta línea de los Glaze. Naranja o rosa. Ahorita que lo pruebe a ver qué tal. Pero también se ve como estos Gelly y pues padrísimos porque ya ven que también entran las tendencias con esta clase de geles y no está de más tenerlos en la mesa de tu trabajo. Otro que tengo tantas ganas de probar es esta clase de geles, Uiris. Estos geles yo los conocí en un curso que tomé de manicura rusa o manicura hardware. Creo que le llamaba la chica. Era una chica ucraniana. Y ella me comentaba que en su país esto es el gel que usan. Que no usan tanto el gel semipermanente sino más el Rubber. Y tenía tantas ganas porque yo no lo había visto aquí. Entonces dije, ay a ver si se me hace en una de estas páginas con las que colaboro pedir esta clase de geles. Y pues qué creen, pues me mandaron. Vean, es en color rosita súper natural y creo que trae brillitos lo cual me fascina. Pero esta clase de geles, vean, es más espeso. Les voy a enseñar a utilizarlo en un video, obviamente, porque pues en la clase que tomé ahí nos enseñaron. Pero es muchísimo más espeso. Este gel no es un gel semipermanente. Y de esta clase de geles yo no he visto... Ah, bueno, no, sí que los usan con extensión. Pero más, creo que los he visto en los videos de chicas que son rusas. Es donde más los he visto que los usan. Y con extensión en tip. En tip, entonces este... Más en uña natural, después de una manicura. Un manicure. Pero está padrísimo. Sobre todo cuando tienes las uñitas. Bueno, es que ahorita trago el esmalte. Pero cuando tienes las uñitas, que si tienes surquitos en tu uña natural, que no te crece parejita y demás. Este gel te va a ayudar muchísimo. Y el color fascinada, porque es de mis favoritos. También, de hecho, en estos días vi que publicaron en la página. Que les voy a dejar el link a la página en la cajita de información. En la página de Instagram. Que fue donde mi amiga me contactó. Y vi que subieron un diseño tan bonito. Que dije, ay, me dan ganas de recrearlo. Pero, pues yo no tenía el gel este que es el cracking. O cracking, cracking. Que es... ¿Se acuerdan cuando hace mucho salieron los esmaltes? Pero era un esmalte normal. No era gel. Era un esmalte que te hacía el efecto como craquelado. Tú lo ponías encima de algún color. Y luego se iba como que partiendo. Y, pues, ellos lo traen ahora, pero en versión en gel. Y la verdad es que estaba ese diseño preciosísimo. Pero luego dije, ¿cómo lo hago si no tengo yo de ese gel? Pues, bueno, muchas gracias que me lo trajeron. Y me trajeron también estos dos geles stamping. Que son, pues, para estampar. Los quiero probar porque yo había adquirido unos que, la verdad, no tenían tanta pigmentación. Tenías que ponerlos sobre una base. Pues, yo creo que definitivamente blanca para que se notara. Pero, pues, no todos los diseños se los voy a traer con uñas blancas, ¿verdad? Y vi en la foto del Instagram de ellos, de Gelmart, que tenían muestras utilizando sus geles de, como estos, para estampar. Y que pigmentaban súper bien. Entonces, los voy a probar. Me mandaron el dorado. Y me mandaron también el negro. Me encantan sus frascos, vean. De hecho, también así son, también así es este, el del gel que yo compré. Me mandaron también estos otros dos gelecitos. Que yo me imagino. Miren, todos traen su sellito. Todos traen. Y me encanta, pues, que no vienen nada chorreados ni nada. Mi amiga hace envíos y tienen también distribuidores. El chiste, bueno, yo les recomiendo mejor que entren al Instagram de ellos. Voy a investigar si tienen, les voy a preguntar si tienen Facebook o si tienen alguna página en internet. Para dejarles toda esa información en la cajita de descripción de este video. Y, pues, ustedes, las que estén interesadas en adquirir estos productos, los puedan probar. Pero, sí, vean esto. Estos geles, a ustedes yo vi que les gustó muchísimo un video que les compartí recientemente de una colaboración que hice con una marca nueva. Y dentro de los productos que ellos me mandaron venía un gel muy bonito. Bueno, es más o menos de estos geles. Vean ese brillo, está precioso. Es un tono jade y trae un... Es que ni siquiera parece glitter porque está tan finito. Trae ahí como si fuera un flake. Súper triturado en color plata. Preciosísimo. Lo tengo que usar ya. Y vean este otro. Que este es el Blue Star. Es un tono azul. Y vamos a ver. Sí. Vean qué belleza. Cómo brilla. No, 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 no. Ay, ay, ay. Me muero por usarlos. Y pues estos los secas también en lámpara. Aquí dice LED UV. Y trae mucha cantidad, Suiris. A pesar de que ustedes vean el tarrito y digan, no hombre, que está bien chiquito. No, porque la mayoría de las veces cuando tú lo llegas a utilizar en manos de clientas, a veces es una, máximo dos uñas en cada mano las que pones. Y la verdad es que no necesitas poner tantas, tanto producto, ni tampoco darle tantas capas. Yo por lo general pongo una cantidad pequeña, suficiente para que cubra, pero pequeñita. Y a veces con una capa, máximo dos, es este, lo que llego a utilizar. Y pues tengo geles que ya tengo mucho tiempo con ellos. Por eso les digo que sí te rinden. Este otro gel, con ganas, es un gel painting, porque tengo geles painting, pero no tenía este color. Ay, qué bonito. Qué bonito se ve. Vean eso, es en tono dorado, está precioso. Hijo eso. Y de hecho hace poco les estaba diciendo que no tengo gel painting ni spider en color. Los básicos que son el dorado, el plata, el negro y el blanco. Pero bueno, aquí ya tengo doradito. Y pues estos fueron los productos que me estuvieron enviando, que me estuvo enviando mi amiga de Gel Mart. Muchísimas gracias nuevamente por confiar en mí, en mi canal, en mis redes sociales. Les voy a estar mostrando ahorita aquí, pues cómo quedan estos geles, cómo queda este. Y les voy a dejar también la foto con los gelecitos estos. Y pues de pasada también estrenamos pues todo. Les voy a dejar todo, menos el rubber. Porque este les digo que es más como para hacer una estructura en lugar de acrílico utilizar gel. Pero les digo, no es gel semipermanente, es ni gel de construcción. Es como algo intermedio, no sé, está padrísimo. Yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo. Y por las que ven videos de chicas rusas, ya han de saber cómo se usa este tipo de gel. Y pues bueno, gracias nuevamente tanto a mi amiga de Gel Mart como a ustedes por haber visto este videíto. Aquí les voy a dejar las fotos del resultado de cada uno de estos productos. Acuérdense que yo les quiero mucho, les dejo un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.